¿Cómo registrar la asistencia o pasar lista con Brightspace? Desde nuestro curso, vamos a dar clic en el ícono de asistencia y lo que vamos a hacer es decirle que queremos un registro nuevo. Vamos a designar el nombre, por ejemplo, asistencia del semestre. Podemos agregar alguna descripción y es bien importante que verifiquen que esté seleccionado la opción del esquema de asistencia. En caso de no ser así, solamente damos clic en la flechita y buscamos el que diga asistencia. Después Brightspace nos pregunta el motivo de preocupación, es decir, que Brightspace nos notifique cuando un alumno está en riesgo a lo mejor de reprobar el semestre por faltas. Entonces, por ejemplo, si el porcentaje de faltas para reprobar es el 20%, a lo mejor aquí podríamos designar el 15% y Brightspace lo que hace es que nos notifica tanto a ustedes como a los alumnos. Después permitir que los usuarios vean el registro de asistencia, sí. Incluir a todos los usuarios, sí. Y después tenemos por default tres sesiones creadas. Obviamente vamos a necesitar más de tres sesiones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder agregar sesiones es designar el nombre de estas. Y después podemos también agregar alguna descripción. Y ahora sí, ya que tenemos esto, vamos a agregar el número de sesiones que necesitemos. Solamente damos el nombre, agregar sesiones, guardar, y se generan todas las sesiones que necesitamos. Si necesito eliminar alguna, del lado derecho está un botecito, damos clic y se elimina. Una vez que tenemos el registro lleno, vamos a dar clic en guardar. Una vez que hemos guardado y cerrado nuestro registro, para tomar asistencia, lo podemos volver a hacer desde el ícono de asistencia. Damos clic en el nombre de nuestro registro y se va a desplegar el listado de nuestros alumnos, así como el número de sesiones que tenemos. El esquema que viene en Brightspace es P de presente, R de retardo, A de ausente. Para tomar asistencia, vamos a dar clic sobre este ícono que se encuentra junto al nombre de la sesión. Y podemos designar P de presente, R de retardo y A de ausente. Para establecer el estado de varios alumnos al mismo tiempo, los pueden seleccionar uno por uno y después damos clic en donde dice establecer estado y seleccionamos el estado que deseamos para ellos. Al final damos guardar y de manera automática para todos los alumnos seleccionados se pone el estado. Al finalizar, damos clic en guardar, cerrar y ya tenemos listo el registro de nuestros alumnos. Gracias. 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 Gracias.